En esta temporada de la batalla por el Pop Tarts. 6 concursantes lucharon hasta lo imposible por conseguir un cofre lleno de Pop Tarts. Hubo rap, fobias, muerte, revelaciones, secuestros, viajes en el tiempo y mucho más. Pero como dice el dicho todo tiene un principio y un final, así que bienvenidos a la final. Pero antes, les recuerdo que se suscriban al canal y le den me gusta al video, si haces eso te daré unos cheentos, y que ya están disponibles las membresías del canal. Bueno ahora si, que comience el ultimo capitulo de la batalla de los Pop Tarts. La batalla por el Pop Tarts. ¿Qué paso? ¿Dónde estoy? Hola mi loado. Cordney, tú otra vez, no dejaré que secuestres a mi hermano de nuevo. Me he dado cuenta de tu valentía al salvarlo, y pensé que seríamos, buenos amigos. Jamás, no después de lo que le hiciste a Bronilo. No te preocupes, ya no lo haré de nuevo. Y wow, que bueno, al fin cambiaste de parecer. Solo si me ayudas a saborear el juego. ¿Qué rayos? Así es, si saboteamos el juego y los concursantes no logran pasarlo, los usuarios se aborirán y se desuscribirán del canal, dejando que el ultimo hilo mate a Bronilo jajajajaja. No, nunca trabajaré contigo. Si no me ayudas, iré por tu hermano, lo mataré, y lo volveré pedacitos, entonces ¿qué dices? Bueno finalistas, lograron superar todos los desafíos, pero este es el más brutal de todos, y ocurrirá en un volcán en erupción. El reto es una lista de obstáculos que tienen que hacerlo en la orilla del volcán, y que podrían arriesgar sus vidas. James, ya que tú superaste reto anterior, podrás empezar 30 segundos antes que Scrab Baby. Que gane el mejor, amigo. Bueno entonces ya están listos, 3, 2, 1, ahora. Bueno la primera parte es superar a las espinelas saltando sobre ellas. El siguiente es patear la lata, en el que tienen que patear la lata en el lugar correspondido. La última parte es sonar la campana que está encima de ustedes, y el que logré hacerlo correrá a la línea de meta y será el ganador. Muy bien, ni lo abro, como lo ensayamos. ¿Qué pasó? Bueno no importa. Muy bien, se acabaron los 30 segundos de James. Hola chicos, bienvenidos a Patea la Lata, en el que tienen que patear las latas en la puntería. No, 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 lo está haciendo interesante. Qué mejor forma de arruinar una serie, arruinando el favorito de los fans. Oye, deja en paz a mi amigo. Wow, Scrab Baby, me salvaste. Bueno, no me le agradezcas. No, tú salvaste vida humana, tú mereces ganar el cofre. ¿En serio? Sí, te doy el derecho para ganar. Wow, wow, muchas gracias James. De nada, te lo mereces. Felicidades Scrab Baby, ganaste la temporada de la batalla de los Pop Tarts, y este cofre de Pop Tarts. Corny, no hagas esto. Ja ja ja, esto termina aquí y ahora. Qué idiota eres, no te diste cuenta que tu hermano trabajaba conmigo. Ni lo abro, no. Lo siento hermano, si no la ayudaba te iba a matar. Pero ya para qué, sí o sí morirás. Ja 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 ja. Ya bastará. Hermano, agárrate de esta cuerda. Scrab Baby, pásame tu pinza. Ya no aceptaré órdenes tuyas. Esto termina ahora, hasta la vista, Corny. Oye hermano, lo siento por todo esto. Bueno está bien. Y entonces Scrab Baby, ganaste la competencia. Oye Scrab Baby, entonces si cumplirás con lo que dijiste. Jejejeje, como crees que no lo haría claro que sí. Gracias. 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 Gracias.